Yo vivo enamorado de una rosa que es tan bonita y sigo aguantando este presente que me castiga pensando en que algún día en la vida tú cambiará para recuperar lo nuestro contigo he vivido un fracaso, ya no te quiero Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese mando cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese campo cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño Ahora lloras por todo el desprecio que te has ganado Ya no vives en aquel lecho de rosas, el que no quisiste compartir conmigo y todo lo que había sembrado no ha florecido Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese mando cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese campo cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese campo cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño Vete, no quiero verte, te has convertido en la vergüenza de tu familia por haber ido con ese campo cuando yo más te quería No quiero saber de ti, todo lo has fingido porque no eras feliz conmigo solo te quieren todos por lo mismo, ya no te cuesta sentir cariño ¡Vale! 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 ¡Vale!